Les damos la bienvenida a una nueva edición de Tecnosciencia 3D 2019, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta ocasión tendremos un programa especial, ya que en el mes de junio se celebra el mes del graduado de la F.C. FINN. En el mismo contaremos con las palabras de los presidentes de los colegios profesionales y con la presidenta de la Asociación de Egresados de Ingeniería y Ciencias Naturales de esta Casa de Altos Estudios. Además, conoceremos a distintos graduados que nos compartirán acerca de su vida profesional después de graduarse y del nexo que mantienen con la Facultad. Dialogamos con la presidenta de la Asociación de Egresados de Ingeniería y Ciencias Naturales de la Facultad, la Magíster Ingeniera Estela Reina, y con los presidentes del Colegio de Adrimensores, el ingeniero Alberto Oliver, de geólogos Arturo Lupiá y de técnicos constructores y constructores universitarios, el constructor Fabián Espinosa. Bueno, la asociación surge como una idea del alma mater, del sentido de pertenencia a las instituciones, en este caso a la Facultad, y se inspira en la Asociación de Francia, de graduados de Francia o egresados de Francia. Bueno, su fundador tenía la idea que volver a nuestra casa, a todos los graduados de nuestra Facultad, con ese sentido de pertenencia. ¿Cuál es la función de la asociación? La función de la asociación es justamente esa, volverlos a su casa, y lo hacemos a través de distintos trabajos o acciones, como son, por ejemplo, damos cursos, hacemos conferencias, también tenemos encuentros de graduados, y también tenemos relación con distintas asociaciones de egresados en distintos países, hemos estado con gente de Paraguay, gente de la misma Francia también, y haciendo intercambio con estos egresados que se encuentran, no solamente en la Argentina, sino fuera de la Argentina. Siempre volviéndola a nuestra Facultad, intentando volverlos a integrar, ya sea como profesionales, ya sea como docentes, y que vuelvan a recorrer toda una historia que hizo de su vida lo que hoy son. En cuanto a lo que tiene que ver nuestra relación con nuestra Facultad, le decimos nuestra porque nos sentimos que nos pertenece, porque desde allí hemos egresado. Apostamos y vemos que los profesionales, que algunos vuelven a sus lugares, y muchos quedan aquí en la provincia, que son con quienes estamos en permanente contacto. Y entonces allí es donde nosotros hacemos este intercambio de datos, de información, de qué cosas les gustaría que el colegio profesional les aporte a los profesionales, sobre todo a aquellos que están recién recibidos. En cuanto a los estudiantes, ellos están conformando allí lo que se denomina AEDAC, que es la Asociación de Estudiantes de Agrimensura. Están, por supuesto, en permanente contacto, que es una de las políticas, no solamente desde aquí, desde el Colegio de Agrimensores, sino desde la Federación Argentina de Agrimensores. Otra cuestión que para nosotros es sumamente importante, que lo mantenemos como política de nuestro colegio, es la relación con la Escuela de Agrimensura. Tenemos muy buena relación con los docentes, con quienes intercambiamos ideas, a veces inquietudes de la experiencia de los profesionales, que a veces vienen con esas inquietudes, y nosotros las transmitimos seguidamente a los profesores, a los docentes, y en esa relación es que estamos muy de acuerdo en desarrollar nuevos temas. Bueno, y la misión que tiene nuestra institución es matricular a todos los colegas, puesto que la universidad, y en este caso la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de nuestra Universidad Nacional, lo que da es un título académico, el título profesional o el aval para esto, para desarrollar la profesión, lo hacen con la matrícula de colegio, lo que es lo que nosotros certificamos nuestros trabajos profesionales. Por otro lado, trabajamos codo a codo con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la realización de cursos de perfeccionamiento, y lo que deseamos también felicitar a todas las profesiones en el mes del graduado universitario, ya todos los colegios afines al nuestro, como son el Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Maestro Mayor de Obre, el Colegio de los Técnicos Constructores, y el Colegio de los Ingenieros Especialistas, y el Colegio de Biólogos de la Provincia de Córdoba, que son los que trabajamos codo a codo para mejorar nuestra profesión. Desde el año 91, después de un decreto, el decreto reglamentario, podemos matricular en nuestro colegio todos los que son profesionales de las tecnicaturas universitarias. Últimamente, hemos tenido que ampliar las capacitaciones debido a la variedad y la diversificación de los profesionales, ya que en este colegio no solamente están los colegios constructores, nada más, sino que tenemos los técnicos mecánicos electricistas, técnicos mecatrónicos, o sea, todas las tecnicaturas vienen a pasar. Entonces, el colegio ha empezado a ampliar un poco, diversificar las capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada profesión. Sí, gracias a la facultad que se acerca a toda necesidad que tienen los estudiantes, nos hacen llegar primero ellos cuáles son las necesidades, y nosotros lo acercamos y conjuntamente vamos solucionando los problemas de los estudiantes. es una buena herramienta que hemos logrado tener. Los esperamos, estamos a su disposición. A continuación, escucharemos a otros presidentes de colegios profesionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!